Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Ajá Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener, oh, no me puedo contener. N.I.C.K, Miki, Nikiki, Niki, ya. Denny Wade, La Industria, Ink. Laisse-moi rentrer dans ta matrice, douter à tes délices, personne n'a plus mordi soiné, allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis pas né, je suis bien dans ma bulle, allez, 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 tout est beau, tout est rose, tant que je la pose, dis-moi qui est le plus beau, allez, allez, allez. Les miroirs, qu'as-tu fait de ma tête, cette transformation malhonnête, ce n'est pas ce que j'ai demandé, allez, 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 le buzz n'est qu'un factice, je ne serai plus dans la matrice, y'a plus personne pour en parler, Allez, 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 je ferai tout pour récupérer, ce que je suis en train de gâcher, enfin sorti de ma bulle, allez, 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 tout est beau, tout est rose, avant que mon mégot s'impose, j'ai fini de te regarder, allez, allez, allez. Allez, 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 allez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!